La actriz conocida como la monja Genja en la serie Por el amor de Dios, fue detenida al mostrar sus genitales en la vía pública a tres hombres que la rodeaban. La actriz se encontraba afuera de un centro nocturno cuando de pronto les mostró sus genitales a tres hombres. No obstante, estas personas eran policías vestidos de civiles. Antgemoning realizaban una striptease y las demás personas comenzaron a grabarla pero fue detenida. ¿Realmente queremos vivir en una sociedad en la que no se pueda juzgar sin pensar, donde a todos los graben en secreto con cámaras, en la que demanden a personas en vez de hablar entre sí, y en la que la tolerancia y la aceptación solo existan en el vocabulario de palabras extranjeras? Dijo la actriz luego de su arresto. Antge tendrá que pagar una multa de 1.200 euros, pero apeló a los cargos que se le imputan con el argumento de que ella es una mujer exhibicionista que la desnudez debería ser considerado algo natural y no algo ilegal. Vídeos AM para ti, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!